Salud, salud, saluditos por ahí a todas las notificadoras esta noche a todas las notificadoras esta noche a todas las notificadoras, salud, salud aquí desde el Nuevo Vallarta claro que así como no, desde el Chicago a todas las notificadoras vamos a tomar buenos días esta noche a todas las notificadoras, nuevamente un saludo a salir especial, si estás en la primera pequeña cumpleaños esta noche va a ser la parranda efectiva, el día de mañana a curar la crudona, así que continuamos esta noche feliz y más o menos así que le compartimos ¡Gracias! 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 Eres flujere, es hermosa, eres hermosa, no ella me dice Música Eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, para mí Acerca tu pecho, el Dios, alas de cuando te ofrecen, el Dios Que a mí se me va a pedir Se me va a hacer una rola que nos vieron hace rato Vamos a tomar música Dos cerrachos como dice Así sale Yo no sé Dos cerrachos De ronso que están apoyando Si a mí se han esperado Y a veces al momento Al momento de la muerte De ronso que están apoyando Me van a mandar Si no hay dinero Si no hay dinero De ronso que están apoyando Si no hay dinero 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 ¡Gracias! 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 42 más No se creen Un placer como siempre Que nos hayan acompañado Que escuchen nuestra música 24 años de carrera Gracias a ustedes Porque siempre apoyan nuestra música Siguiente melodía Esto dice Corrino El alma y el compadente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!